Música Hola que tal amigos de Youtube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos aquí con Flory Socks Hola que tal amigos, bienvenidos al capítulo número 25 De esta tu serie Mostrando tu Casa Y hoy no estamos en una casa Estamos en un estadio Gio Mira que bonito, atrás de nosotros un estadio En esta ocasión este estadio fue enviado por nuestro amigo Miguel Gallo Ya sabes que si quieres enviarnos tu casa Lo puedes hacer al correo contactoyt.com Muy importante poner la versión, tu nombre y de preferencia una foto de tu casa Les recuerdo que tengan mucha paciencia Porque tenemos muchísimas casas que nos han enviado No hemos tenido tiempo de revisarlas todas Pero tengan por seguro que las mejores van a aparecer en este canal Y en esta sección Así es Flory Socks, así que vamos a checar este estadio Que la verdad se ve muy pero que muy padre Wow, la verdad que se lució Es simplemente épico Flory Socks Si, está muy grande Gio Me gustan mucho, digamos, los anuncios Dice Youtube, Volaris, Tercer 4G Eso se ve muy padre, muy original Mira, hasta el simbolito de Volaris lo puso Así es Flory Socks, vamos a girar Para que lo puedan apreciar mucho mejor Es enorme Flory Socks Bastante Gio Y la verdad se ve muy, muy épico Así es, mira, tenemos aquí rápidamente diferentes entradas Tenemos alguna decoración El techo de cristal por capas Me gusta, me gusta mucho Me gusta que es un estadio techado Así que si llueve no hay ningún inconveniente Así es Seguimos verificando, las paredes no son iguales Tenemos aquí la zona de la taquilla Ahí dice Estadio Gio Estadio Gio Así que me lo dedico Así que muchísimas gracias a nuestro amigo La verdad que se lució Flory Socks Simplemente se lució Si, si, está épico, épico No hay otra palabra para describirlo Y como te dije Lo que me gusta es que las paredes no son iguales Yo digo que ese es el toque principal, ¿no? Que no es aburrido, ni bonito, ni nada por el estilo No, y está súper grande, Gio Sí, es enorme Parece un barco, ¿no? Así, si lo miras de repente parece un barco, mira Si lo ves así Parece un barco, miran Qué bonito se ve Pero ya cuando te vas hacia arriba Y ves así la cancha así súper grande Bueno, dices ¡Wow! ¡Wow! Súper, hiper, mega estadio Es que miren esto Es enorme, miren esto Sigo volando Miren la altura que estoy De las nubes Y miren esto cómo se ve ¡Wow! Impresionante, Gio Así es, Flory Socks Simplemente me encantó ¿Por qué no vienes aquí a la entrada? ¿Para qué? ¡Uh! Tienes que esperar hasta que llegue Ya que es enorme Bueno, iré comprando las entradas en taquilla Ahí te veo, Flory Socks ¿A qué zona iremos? ¿A la alta poniente? No sé, Flory Socks No sé, Flory Socks No sé mucho de fútbol Entradas de diferentes zonas Entiendo Tenemos la alta poniente La alta oriente La alta sur La alta norte Vamos a ver a la alta oriente Vamos a ver a la alta oriente ¿Qué? Digo yo Dos, por favor Dos 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 entraditas, gracias Cachín, cachín Ok Y mira, tenemos aquí rápidamente lo que son dos lámparas Yo me imagino que son los colores de los jugadores, tal vez No lo sé Ajá Puede ser, ¿no? Sí ¡Oh! ¿Y por qué tengo como...? No, yo también ¿What? Ok Visión nocturna ¡Oh! Te da poción para que lo veas mejor en cualquier momento ¡Oh! Bien pensado por nuestro amigo ¡Interesante! ¡Oh! Se ve como si tuviera, no sé Un filtro o algo así, ¿no? Me encanta Se ve muy, pero que muy bien Vamos a checar aquí rápidamente El estadio, ¿no? Vamos a comenzar por el estadio ¡Vamos! Que ya casi empezó el partido Aquí tenemos... ¿Qué puede ser esto? Donde están los jugadores, ¿no? Sí, es como la banca La banca Eso mismo Este, ¿eso yo lo rompí o así estaba? No, la verdad Creo que lo rompí yo Ah Perdón Mira, mira, ven acá, ven ¿Qué? Mira, el área de vestidores ¿En serio? Sí ¡Ay! ¡Mentira! Mira, tenemos el área de vestidores La pegaderita Esto no lo vimos cuando checamos el video Mira Mira, mira, mira El mapa de la cancha ¡Excelente! ¡No, chintrolas! Bueno, es una mala palabra ¡Guau! ¡Guau! No, no, no Está de 10, ¿eh? ¡De 10! No me he fijado en esto Cuando checamos el estadio No vimos esto ¡Guau! ¡Qué chido! No checas bien No, no Está súper cool Ah, mira De este lado también Sí, claro Porque es del equipo contrario Tiene que también tener su vestidor Ah, ok ¿Y es diferente? No, es igual Es igual Tiene que ser igual ¡Guau! ¡Oh! ¡Súper cool! ¡Me gustó! Una de las mejores O me atrevería a decir La mejor construcción Que nos han enviado ¿No, Flory Sox? Sí, sí Muy bien Ok, aquí tenemos la cancha Y aquí tenemos a los jugadores Que ya casi empecé el partido ¿A quién le van? A los azules A los rojos ¿A quién le van? Yo, pues obviamente A los azules Ya que tienen mi skin de cabeza ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Mira Aquí tenemos la pelota Mira Es una cabeza, de hecho Bueno, es una pelota Es una pelota cabeza Y acá, mira Vamos a ver a nuestro amigo El portero ¿Sabes? Me gustó hasta el detalle Creo que esta es la línea De tiro libre ¿Puede ser? ¿Cómo se llama esta línea, Flory Sox? Es el punto penal Punto penal Eso El punto penal También tenemos el video De cómo puedes hacer un estadio Así que si quieres saber Cómo puedes hacer un estadio Checa en la descripción De este video Que te dejo el link De un estadio Para que lo vayas a construir Y bueno Algo que me gustó muchísimo También es que mira El detalle del portero Ya que el portero Pues la playera es diferente Eso está muy bien Esos detalles Se agradecen Hola amigo portero Es que me gusta muchísimo Flory Sox No, no, no Está súper épico esto Y bueno De este lado Pues tenemos las salidas ¿Ven? Mira las gradas Y todo así De hecho sí Oh, está súper bien pensado Mira, de hecho Tiene una división aquí Sí, claro Es que tiene las divisiones Porque dependiendo El área que pagas Pues es donde te toca Ah, este es el gallinero ¿No? Hasta allá arriba Es el gallinero Y aquí que es como VIP Es un buen detalle Eh, digamos que Pues es de las zonas más caras Sí, exactamente Se ve muy bien Me encantan los colores De los cristales Sí, sí Se ven muy bien Me encanta ¿Qué más tenemos? Pues como dijiste Tenemos los diferentes accesos Este Ahí se ven las entradas Sí las checaste De este lado, ¿no? Sí Precisamente para las zonas Dependiendo donde hayas pagado Tu área de Zona alta Zona baja Oriente, poniente Todo eso Ok Y mira, tenemos el poltero De este lado Que también tiene otra playera Eso está muy chido La verdad Sí Está muy, muy bien Está muy bien pensado Y tenemos aquí Déjame explicarte ¿Qué es esto? ¿Qué es lo hizo? Esta es el área Donde están Los comentaristas deportivos Viendo todo el partido Y obviamente Haciendo sus transmisiones Se podría decir Que es el área de prensa Ah, ok De hecho tiene los micrófonos ¿No? Exactamente Son los micrófonos Para que estén este Pues comentando todo el partido Obviamente Ya Para las transmisiones En vivo Oh, muy chido Aquí tenemos unas puertas Ok, que sí tienen salida Sí funcionan Ah, mira muy bien Pero bueno Le falta la palanquita Pero muy chido Tenemos aquí un poco De decoración Y de este lado ¿Qué tenemos? De este lado Igual Tenemos este Otra área de comentaristas ¿Siempre son dos? Eh, sí Son varias Ah, ok Está muy padre Tenemos aquí Esta línea Que imagino También es de saque Me imagino Ajá, el tiro de esquina Ah, ok La verdad que me encanta Simplemente me encanta Nada más tengo que decir Florizox No sé mucho de fútbol Pero algo sé Así que si me equivoqué En algo Bueno, disculpen Este No soy un experto En fútbol Así que nada Florizox ¿Qué te parece Si hasta aquí Dejamos el video? La verdad que me encantó Sí, la verdad Está muy padre Su estadio Vamos a salir Le quedó Muy, muy, muy bien Sí Está súper completo Me encantó El detalle De, bueno De aquí De la banca Y tener también Los vestidores O sea No se le olvidó Ponerlo Está muy, muy padre La verdad se ve muy bien Y algo que me encantó También fue La, la publicidad ¿No? Oh, sí La publicidad Fue como el toque de gracia ¿No? Otro gran detalle Sí, la verdad Que se ve Muy, pero que Muy padre Florizox Me voy a parar En la T En la T ¿Qué T de Florizox? En la T de estadio Ok Florizox Va a ir para allá Pero no checaste Mi outfit Florizox Ay, sí Me copiaste Estoy vestido de santa Ay, me copiaste Mira, Florizox Tú me copiaste Pues Es que yo quería Hacer juego contigo Era todo O sea Por eso me regañan No, no te creas Me gusta que me copien Ah O sea Ahora le copio O sea Yo siempre Pero mira, mira el mío Mira el mío Mira el mío Ah, pero me gustaba el mío Era como de santa Hasta tenía barbita Mira De hecho me gusta tu rojo Creo que cambiaré mi rojo Así como el tuyo Como tipo redstone ¿No? Yo diría Rojo redstone Sí El mío es como un rojo Tipo ayudante de santa Así es Así que eres mi ayudante Muevetela calla Ah, déjame en paz Así que nada mis amigos Este fue el estadio De Miguel Gallo Espero te haya gustado A nosotros Nos encantó Sí, la verdad Muy, muy chido Vamos a volar Así que nada mis amigos Si te gustó este video Por favor Regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Y no te olvides Checar en la descripción Del video Todos Los links Que tenemos Disponibles Para ti Me voy al estadio Guapesa del partido Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Florizón Hasta un próximo video Bye bye Y le voy a los azules Bye 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 ¡Gracias!